Música Muy buenas a todos, aquí GANIKO comentando Y bueno, estamos un día más en Portal Night Este nuevo juego que ha salido hace muy poquito Y bueno, deciros una par de cosillas La verdad, estoy en un... O sea, estoy haciendo este video principal Madre mía, que voy a empezar, ya voy a empezar pillando Madre mía, madre mía, madre mía Vámonos, vámonos, por aquí, por aquí Madre mía, venga, 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 venga De uno en uno, por favor, de uno en uno, por favor De uno en uno, vámonos, 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 vámonos Vámonos que pillamos Bueno, lo que os he estado contando, principalmente he hecho este video Porque el primero que os gustó Y os dije que si querían que hicieran una serie O una miniserie sobre este juego Me habéis dicho que sí, y bueno, os la traigo Otro que sí, varias cosas Vamos a la primera, que como veis, el mundo Por si no os habéis dado cuenta Ha cambiado un poquito ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque yo ya grabé La segunda parte del video Pero por un problema de mi programa de grabación En vez de cogerme la pantalla esta O sea, la del juego Me ha cogido lo que sería la otra pantalla Entonces, bueno, pues se me ve durante media hora Hablando como un tontaco Sin hacer nada Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el día de hoy Bueno, vamos a seguir por la historia, ¿vale? Sigo a partir de este capítulo Lo que es una tontería Empieza otra vez nuevo Y hace otra tontería cuando ya lo he hecho En el video anterior Entonces Hagamos como que este es el capítulo número 2 Y continuamos por ahí Como veis, muñeco Otra vez me lo he hecho Igual Porque claro, el muñeco ya había subido de nivel bastante Y me falta por hacerme lo que es la bota Y demás Que no sé si tengo algodón por aquí Pero si no, no pasa nada tampoco Me he pulgado mucho Entonces Lo dejamos En que habíamos ido al siguiente mundo Que era el mundo, o sea, del desierto Raro ese Yo me he quedado justamente En el momento para ir al mundo del desierto Vamos a ir ahora mismo Me mete por aquí, por el portal Y si no me revientan Creo que me he reventado justamente Entrando en el portal Así soy yo Madre mía Madre mía Que me he reventado Entrando en el portal Y bueno Como veis, estamos aquí en la montaña Por lo que me he reventado Y a partir de aquí Continuamos Tengo la espada bastante chunguela También os lo digo Pero principalmente Quiero venir aquí Para el tema del cobre Porque el cobre se consigue aquí Y con el cobre Pues vamos a poder automatizar Bastante las cosas A mí me gustaría ir a otro mundo más Para adelante Para que así vaya viendo las cosas Y bueno ¿Por qué principalmente Quiero traer esta serie? Pues principalmente Porque es una cosa nueva ¿Vale? Si a los que me encantan Las cosas nuevas Sí, pues la veis todo el mundo Y luego Porque yo tampoco lo conozco ¿Vale? Es una cosa nueva Estamos todo el mundo acostumbrado A lo de siempre Minecraft Tal, 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 tal Que sí que Es una cosa que me encanta Y eso no hay No, no me puede discutir nadie Pero claro Esto Es una cosa nueva Es más Estamos picando Con un pico todo Y tierra Todo Son conceptos nuevos Los cuales nunca Los hemos dado Y Tanto Os puedo enseñar yo cosas nuevas Como ustedes Le podían enseñar cosas nuevas a mí Entonces por eso está Eso La verdad que me encanta La verdad La idea esa me encanta Ya luego que En gráficos Y texturas Y demás El juego está súper Entonces Dije que a lo mejor Lo hacía con un compañero Mío O algo Pero el problema Principalmente Que estoy viendo Es que hombre El juego está en una fase Beta Entonces No sé ni cuántos mundos Habrá ahora mismo Ni sé qué grado De dificultad Tendrá Entonces Prefiero Continuar Yo solo Ahora mismo Porque Imaginarlo Empiezo con un compañero Voy a poner un ejemplo Empiezo con un compañero Y ahora resulta Que En dos o tres capítulos Nos hemos pasado juego Pues entonces Vaya caca de serie Así Indiestamente lo digo Porque Madre mía Que nos están tirando Fueguito Madre mía Venga Venga Es que El problema Ahí Pegado 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 Pam Madre mía Estos son de nivel Bastante Ardito Creo Nos han matado Estos son bastante Altos También os lo digo Así que tenemos que tener Mucho cuidado Con esa gente Vale Era este Vamos a Tú no te escapas Seguro no te escapas Oh Que empiezo Que venga afuera Eso no me ha gustado Nada Si ya Lo herío Ya se tendría que haber quedado Herío Vale Por eso no me ha molado Nada 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 Que automáticamente Se ha curado la vida Pero bueno No pasa nada Nosotros hemos venido aquí Por el cobre Para hacer algunas cositas Que ahora vais a ver Que están muy chulas Las cosas que se pueden hacer Con el cobre Así que vamos a ir Cogiendo todo el cobre Que podamos Y vamos A irnos Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos Vámonos Porque este nos va a dar Para pelo También Vamos a coger Un poquito De Castus Porque si no me equivoco Con el castus Exacto Se consigue agua Y con el agua Podemos hacer Porciones de curaciones Que nos vienen muy Pero que muy bien Aquí tenemos un poquito Más de cobre Y la verdad Quiero cobre Para hacerme La siguiente generación De De armas Y demás Que se hace con cobre Luego No tengo ni idea Si hay más minerales Si Hay armas superiores Ni Lo que sea Lo que es Ni idea Aquí tenemos que volver Ahora Cuando salga el día A buscar lo que sería La fortaleza Y Digamos A explorar Si A explorar la dungeon Porque aquí hay una dungeon Supuestamente Y a encontrar el portal Para viajar Al segundo Al tercer mundo Estamos en el segundo Ahora estamos aquí En el primer mundo Digamos que estamos En una zona más A salvo Decirlo también Que este mundo Creo que me gusta más Que el otro También os lo digo Porque este mundo Es más Más intuitivo El otro Tenía que saltar Una montaña Y tenía que hacer Un montón De tontería Entonces Fue este un poco Más intuitivo Más Venga por aquí Por allí Fijaros Tengo la casita Ya aquí al lado Que es super bien Y vamos a ver Vamos a empezar Haciendo las cosas De trabajo Por ejemplo El yunque Que se fabrica Con 10 de cobre Esto es esencial Para hacer armas nuevas Cofre Me vendría muy bien Son dos de estos Y esto Vale Pues cogemos esto Y nos fabricamos Un cofre Que también nos va a venir Muy bien Y el horno Necesitamos piedra Piedra Tiene que haber por algún lado Aquí Mira que piedra Perfecto Vamos a empezar Hacernos las cositas básicas Para supervivencia Para que con estas cositas Podamos hacernos Cosas mejores Entonces aquí Lleva piedra Aquí piedras Piedra Picamos piedra Picamos por aquí Por aquí Y así de camino Que hacemos estas cosas Hace de día Y podemos irnos Vale Tengo un inventario petado Entonces le damos A la F Y aquí Y era 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 El horno Tengo 8 Me encanta Genial Genial Vale Vamos a coger Y tengo en mi inventario El cofre Y el yunque El yunque Lo voy a poner Por aquí Ahí Si le damos A la Q Se gira Ahí estamos Perfecto Y el cofre Lo voy a poner Aquí Ahí Le van a poner El cofrecito Vale Como veis Podemos guardar Cosita aquí Que está muy bien Por ejemplo Esto lo guardamos aquí Y esto lo guardamos aquí Y tonterías así Pues las vamos guardando Y nos faltan Lo uno Que nos faltan piedras Vamos a coger las piedras Piedra 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 Ya se está haciendo el día Perfecto Vale Perfecto Se ha hecho el día Automáticamente Despolnean Los mob malos Vale Y Vale Creo que no vamos a poder Hacernos todavía Lo que sería Uy Lo cogió Todavía Armas Digamos Más fuerte Pero 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 Bueno En un futuro No vamos a poder Principalmente Porque nos va a faltar Lo que sería Carbón Entonces Bueno Pues Esto es un problema No me mola nada El tener que estar pasando Para acá Para acá Y no sé En cuanto a esto No me mola nada Pero bueno Le damos a F Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Luego me imagino Que mejor habrá Cos más grande O algo Pero no tengo ni idea De momento Nos hacemos Lo que sería El Horno Ah vale Claro que si Ganicus Si guardas la piedra Si guardas la piedra En el horno Te vas a hacer muchos hornos Ahí en el horno En el cofre Nos vamos a hacer muchos hornos Madre mía Vale Horno Y fabricar Y el altar Se usa para fabricar Objetos mágicos Madre mía Que ya no sé ni hablar Entonces me cuesta Cuatro De momento Como no somos magos Lo dejamos ahí No me interesa Para nada Y Hay leche Estoy aquí Leche Uff Que me lío Un poquito todavía Es un poco Ahí estamos Es un poco raro El concepto De tener que hacer esto Entonces me Me vuelve raro Vale Tenemos aquí Espada, madera Arco Tal, 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 tal Vale Yo lo que quiero Principalmente Es hacerme Nuevas armas Y nuevas cosas Templo F Espada de madera Y arco Vale Me deja usar estas dos cosas Espada de madera Y arco ¿No? Vamos a hacernos Una espada de madera Y un arco Aunque no sea yo tipo arco Pero, pero, pero Eh Nos va a venir bastante bien Antorcha Como se hace Con algodón Bien, no tengo antorcha Bueno Nos va a venir bastante bien A la hora de De si cojo Y tengo que enfrentarme Contra bichos O algo Pues tengo ahí el algodón Que quieras o no Pues es un plum Ahí del algodón Tengo el Esto por aquí El arco Para atacarlo de lejos Que es un plum Bastante guay Vale Esto por aquí Y esto por aquí Vale Los huesos También los podemos dejar Porque va ¿Qué queremos huesos? O sea Vamos a dejar cosas Y que todo Te lo ponen por huevo Huevo No tengo ni idea Para qué sirve Si me lo ponéis En los comentarios Os lo agradecería Vamos No sabéis cuánto Agrave Trigo Semillas de árbol Las semillas Las viernes Esca Porque No quiero llevarme semillas Para nada Me quiero llevar semillas Y lo bueno Tontería Llevarme semillas La verdad Así no podemos llevar Si no podemos traer Todo lo que Podamos En cuanto a esto Me voy a hacer Pociones De vida Bastante Ahí estamos Todas las que hemos podido Tengo madera Aquí Ahí 50 Ah vale Madera solamente Me deja en 50 Como máximo Vale O sea que Me deja estar De 50 Cobre Me lo llevo Todo Perfecto Vámonos Que nos vamos Ah y en el yunque Mejor me deja hacer Más armas Puede ser Exacto Vale En el yunque me deja hacer armas Vamos a ver Vale Tengo que hacer esto Y va a hacer esto Necesitaré cargos O sea que Viajamos Vamos a irnos Al segundo mundo Y en el segundo mundo Vamos a mirar Un poquito Lo que sería El El tema De donde está El segundo portal Intentar completarlo Y encontrar La dungeon A ver si son Iguales O no Vale De momento Este mundo La verdad que Me mola bastante Porque hace un tipo Desierto Y Uy un minero nuevo Y de momento Los colores Me molan bastante Lo otro Muy frondoso A lo mejor No te deja tanto Visualizar Todo lo que hay Pero Madre mía Ahí Y fuera Ni esquivamos Ni nos hace falta Madre mía Vale Mira si hay cargón Por aquí Por casualidad Porque aquí parece Que están todos minerales Por lo menos Hay dos minerales Diferentes Eso sería Más Cobre Vamos a pillarlo Todo lo que podamos Pillar Pues mejor Que mejor Ahí Pillamos cobre Pillamos cobre Una cosa que no me gusta Es que mientras Estamos pulsando Por ejemplo El ratón No podemos Movernos O sea Mientras Ahí estamos Mientras que estamos Picando Tintando Pulsar Botana de dirección Y no nos deja O sea que Es como un sistema De bloqueo Y no me gusta Para nada Eso Pero bueno El juego Tiene sus cositas Y este Pues tiene eso Por aquí Salimos Ahí está Aquí tenemos más Cobre Vamos a coger cobre Porque nos va a faltar Muchísimo cobre Para el tema De las armas Y demás Y creo que las armaduras Siguientes Por cierto No tengo nada de armadura Por eso no es armada tan fácil Las armaduras siguientes También necesitan Cobre Creo Estoy picando Ahí 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 estamos Un poquito más Venga Ya ahí Y aquí También cobre Ya está Tampoco me hay que pasar Cuatro años picando cobre Porque no vaya a ser Que en el siguiente mundo Encuentre un mineral Mucho mejor que el cobre Y ahora lo haríamos Y me he pasado Cuatro años Moldrum Y yo sé A ver si tengo que disparar de lejos Exacto Ahora por ejemplo El disparo de lejos Y mientras que se acerca De hemos quitado media vida Y ahora ya Está entrego la espada Pam A ver Entonces pues Eso mola bastante El poder atacar Mira aquí está el portal Vale Hemos encontrado El portal Bien Perfecto Vale Entonces Tengo dos de aquí ya Y Era por aquí Bloque Aquí era Luego habrá El portal más complicado Imagino Aquí tenemos Cuatro Tenemos que matar Algunos bichos más Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y Ya está Andamos casi nada Vale Pues A ver con mano Y disparamos Y fuera Mientras Mientras llega Y todo Pues Vamos De todo O sea que está Muy bien Madre mía Yo creo que Que vais a hacer O sea que vais a ver El único Ole Hemos subido el nivel Y nos da una nueva misión Abre la pantalla De personaje Pulsando la tecla C Pues la abrimos Vale Le damos aquí Y Y elegimos esto Madre mía Aumente la fuerza Un 30% Vale Pues Mega ultra bien La verdad es que Me ha molado eso De Ha subido el nivel 2 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 Es una porquería Pero bueno Ha estado Ha estado guay Está guay Vamos mirando Hay que ir buscando Lo que sería Una Una posible Cueva O algo Por así Por el estilo Ah mira Aquí está Vale Si antes lo digo Antes lo encontramos Madre mía Vale El pico ya se me ha reventado Y ahora Le damos con la espada Le damos con la espada Y Pilla Pilla este Perfecto Yo creo Que el juego Lo han hecho un poco En plan así Para que Vaya cambiando Entre espada Arco Depende si Por lo menos Lo que sería El guerrero Puede mejor que el mago Sea bueno Porque Eso yo no lo probé Uy Aquí he visto voladores Con el arco Eso yo ya no lo probaba Pero puede que El mago Fuera bueno Porque a lo mejor Como tiene la La vara Pues Con vara y espada Mejor Eso aquí lo puedo coger ¿Me puedo Pillar la fía? No Creo que son estéticas Porque Porque no me ha dado Vale Puede nada Continuamos Uy madre mía Que me ha asustado Me cago en tu Madre mía Ahí está Fuera Otro menos Venga 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 Ahí va a pillar Ahí estamos Creo que me han aumentado Los corazones Creo No estoy seguro Pero creo que Si joderé Que me han aumentado Uy Madre mía ¿Qué ocurre estaba eso? Que me han aumentado Los corazones Pero no estoy totalmente seguro Vale Por ahí No hay nada Vale Esto no sé Si es oro Vale Aquí un cofre Lo pillamos Pillamos El Cofre Madre mía Qué cosita Vale Bueno Bloque De cobre Madre mía Hemos cogido un bloque De cobre Wow Ah no Ocho bloques De cobre Madre mía Qué halcón de cobre Que hemos cogido En un momentillo En un momentillo Hemos cogido Espera Saltamos aquí Y aquí rompemos esto Y saltamos Ahí estamos Es que He visto ahí una cosita rara Vale Este es más fuerte Este es más fuertecito Se nota Pero va También pilla 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 Ah nada Vale Había visto esto de lejos Y en plan Me había aparecido Un bloque entero De Del bloque Este es raro Pero parece que no Vale Pues nada Lo vamos a dejar ahí Porque si no me voy a caer En cuanto a esto Le vamos a pegar Ahí estamos Fuera Y Y fuera Me gusta también Creo El hecho de no tener que llevar flecha O mejor Puede que si lleváramos flecha Pues sería un poquillo mejor Más realista No lo sé Pero bueno Tampoco Recuerda que esta es una fase beta El juego puede cambiar Un montón O sea que No me No me acostumbro Ahora mismo A nada Vale Creo que ya podemos volver Lo que sería O sea Ir al siguiente mundo Pero antes de ello No No si vamos a viajar Al siguiente mundo Porque yo creo que podemos Porque así Somos Vamos a viajar A dos mundos Hoy Vamos a viajar A dos mundos Así Somos nosotros ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ocho Por aquí Tengo ocho Son Salen cuatro O sea Que perfecto Le damos A la M No N V V V V no Si era V No Era la N Exacto Era la N Lo describimos Y Fabricar 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 Y Ahí estamos Ponemos bloque Y ponemos bloque Con esto viajamos ya Al siguiente mundo Madre mía Vamos para el siguiente mundo Campos No sé qué No me ha dado tiempo de verlo Campos algo Campos algo Campos A lo mejor es campos De la alegría Y del buen humor Puede ser Puede ser Campos esmeralda Casi Bueno si hay esmeralda Las vendo Y a mí ya me entra Alegría y buen humor Vale Eso creo que es carbón Madre mía Vale aquí Pues creo que aquí Es el mundo del carbón Tiene pinta Por eso se llama Exacto Por eso se llama Campo Carmesí No esmeralda Madre mía Toda la vida Vale El carbón Y con el carbón Ya podemos hacernos Armas mejores Que es lo que nos vamos a hacer Principalmente aquí Hay el busto de esto Para pociones Vamos a pillar Acá hay alguno No pasa nada Vale vamos a intentar Pillar Mucho Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Vamos a intentar Pillar todo el carbón Que podamos Antes de que anochezca De todo Volvemos al mundo No hacemos cositas En cuanto se haga el día Pues volvemos aquí Vale Aquí creo que haya Algo No sé si es el portal Una mamon Algo hay ahí Venga Más carbóncito Carbón 2 Carbón 2 Me da muy poco Carbón Hmm Y a mejor Si fabrico Ya Esto me lo estoy inventando Yo A ver A mejor si fabrico Objetos mágicos Puedo mejor Hacer Armas Más fuerte O armas mágicas O armas Que gaming Yo que sé Algo Yo que sé El altar No lo haremos ahora Porque Porque si Vale Ya se ha hecho Totalmente de noche Y no me mola nada Vamos a volvear al mundo Porque aquí Quieres o no Son más fuertes Me pueden reventar En cualquier momento Y lo que yo Menos quiero Vale Si le pego Y se pega Si le pegas con el arco Organicu Mejor que mejor Y de camino Nos hacemos Otro pico Porque el mío Está ya un poquito Codiente Por aquí Y viajar Aleluya Madre mía Me encanta La manera de viajar Me encanta Es que es Súper Mega Ultra Guay Vale Aquí estamos Como veis Es que me gusta Un montón Esta Porque tengo aquí Lo que sería La mina Aquí tengo La casa Lo tengo todo cerca Y es que tengo Un montón de bichos Que me quieren matar Todo Amo Súper cerca Pero Vienes Vienes hasta Vienes hasta la casa Vienes hasta la casa Madre mía Que viene a otra casa Este quiere pillar Vale Ha pillado Madre mía Ha pillado solamente Con el arco Ha pillado Lo que sería Solamente con el arco Vale Muy bien Bueno Entonces Ahora Si damos aquí Podemos fabricar Barres de cobre Modo mía Dos de carbón En serio Vamos a fabricar Uno aunque sea Y Que más Podemos Vale Lo pillamos Vale Bloque de cobre El bloque de cobre Que uso tiene O sea Vamos a ver El bloque de cobre Tiene que tener Algún uso Me imagino Bloque de cobre Fijaros Con todo Lo que se hace O solamente Es decorativo Bueno Como es decorativo Madre mía Bueno Pues nada Pues parece Que son decorativos Tampoco entiendo Mucho Aquí Y habilidades No sé Que leche Es Aquí Mira arco Tenemos arco De madera No puedo avanzar Más Y Y Espada larga De cobre Ustedes de cobre 40 El 58 El martillo Uno de cobre Esto no lo tenemos Y hacha Tampoco lo tenemos Y el garrote Si lo tenemos El garrote Si lo podía Fabricarse En el yunque F Armas Y el garrote Fabricar Son 70 de daño Que era o no Es bastante más De que nosotros Estábamos fabricando Haciendo Porque no Estábamos haciendo nada de año Y también Tenemos Lo que digamos Esto Pero me hace falta Esto Báscula Que no sé Donde te lo harán Mejor te lo harán Los nuevos bichos En el nuevo mundo No tengo Ni idea Vale También vamos a intentar Hacer Lo que sería El Aquí Va a encontrar Marcos De ventana No Yunca Cofre Altar Son cuatro Por lo menos Para ver Que nos deja hacer Con esto Y sin Vale No tengo espacio F Aquí tampoco Tengo espacio Me encanta N La mochilita Tengo el inventario Super petado Como veis Es que no quiero dejar Nada de esto O sea Que vamos a hacer Nuestro cofre Yo creo que va a ser Lo mejor Pero es que no quiero Dejar nada Claro Tengo que tirar Tengo que tirar Tengo que tirar Esto por ejemplo Ahí estamos Y fabricamos esto De mientras vamos a colocar El altar El altar Por ejemplo Lo vamos a colocar Ahí estamos Yo que sé Esto ocupa mucho Por ejemplo Aquí al lado De Madre mía Si que ocupa Esto Y F Vale Ah vale Por lo que me deja Hacer Son Coraciones Estas Cuatro Polvos De esmeralda Verde Madre mía Uff Y aquí Me deja hacer Más pociones Pusión Saladora De menor Menor Dos Y una Pusión Saladora Normal Con zanahorias Pusión Mágica Vale Modric Vale Bueno Dejase Bastante Cosilla Aquí Altar De nivel Dos Modric Mío Bueno Pues parece Que el altar No es solamente Para magos Yo me creía Que sí Pero no 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 Si es que Bastante Bien Vale Bastante Contento Con eso Y Esto Por aquí Ah Que tengo Sigo teniendo El inventario No No tengo El inventario Petado O si Lo tengo Petado Con que Lo tengo Petado Algodón No quiero Tirarlo Esto Si Lo quiero Tirar Y Abague Tampoco No sé Que es El abague O sea Que no quiero Tirar El abague Y ya Podríamos Coger Lo que es El cofre Y ponerlo Vamos a ponerlo Por ejemplo Si lo pongo Aquí arriba Vamos a ver El cofre Por ejemplo Vale No me deja ponerlo arriba Vale Eso es Por ejemplo Aquí Al leito de la puerta ¿Por qué no? Vale Y si lo pongo Y si lo pongo Del derecho Pues mejor Ahí estamos Vale Entonces F Y vamos a meter Por ejemplo Los bloques de tierra Los huesos Que son cosas Que no vamos A querer Para nada Y por ejemplo Los huevos Esto me lo llevo Esmeralda Tal Cobre Como no nos hace falta Ahora mismo Lo vamos a dejar Por ahí Esto Lo vamos a tirar Directamente El yermo Ni me lo he puesto Genial Gannikú Así soy yo Piedra afilar A lo mejor Para reparar Las armas Pero Ni idea Esto Por aquí Esto lo vamos a dejar Y de momento No podemos dejar Nada O sea Esto por aquí Esto por allá Esto por acá Por acá Por acá Y por acá Bueno Y es que ya nos hemos quitado Bastante espacio Del inventario Era la N A ver A ver Va a salir aquí Hmm Estoy viendo Un poquillo Aquí me ha salido Un de estos Que es el cofre A ver Si le damos A la B Nos sale esto Vale Esto también Lo quiero dejar Los bloques Porque quiero bloques De cuarzo Vamos a dejar Cosas innecesarias Ahora mismo Esto me lo lleva Esto también Vale Madre mío Que grande es esto Esto lo dejamos Por aquí Y esto por aquí Y vale Me voy a poner El yermo Antes que nada Cabecita Y nos ponemos El yermo Y ahí estamos ya Madre mía Que creo que estamos Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vamos a ir a explorar El mundo Aunque queda Poquito tiempo También os lo digo ya Pero bueno Yo creo que por lo menos Ver de donde está El portal Esperar un poquito La mammoja Y demás Podremos Vale Y aquí estamos Vamos a coger esto Para pociones Vale Esto también Estoy viendo que es un bosque Muy frondoso No sé si serán así En plan Desierto Bosque Desierto Bosque La verdad es que no Me gustaría que hubiese más Bioma En plan Nioba nevado Nioba de fuego Nioba Bioma Yo que sé Reocoso Bioma Etcétera Etcétera La verdad es que Si fuera así Me encantaría Ay por cierto Y sigo yo con mi arma Penosa aquí Ahí estamos Esto lo tiramos Y esto Para acá Vale Se nos ha olvidado Hacernum Lo que era un pico Pero bueno Tampoco pasa nada Pico es una cosa aquí Secundaria en Minecraft Hay Minecraft En En El jueguecito este Madre mía Vale Aquí tenemos una casa Vale Esto es para conseguir Madera Nada Vamos buscando Lo que vamos buscando No me rayes Vale Aquí Aquí hay algo Aquí hay algo Esto es Vale Y allí también hay otra cosa Vale ¿Esto qué es? Ah vale Ah amigo ¿Y este bloque? Vale Este Es el portal Vale Perfecto Vale El portal está ahí Localizado el portal No el portal Y aquí ¿Y eso es el otro portal? Sin apuntarlo De lejos Le damos Pam 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 Y pam Y saltamos Vale Aquí hay Otro portal Genial Bueno Pues no sé Si es que Cada uno lleva Un lado diferente O No Aquí hay una camita Mira está bien Por si quiero dormir Que no sé si se puede dormir Pero bueno ¿Se puede dormir En este juego? Hmm Interesante Vale Saltito Y Eh ¿Dónde está? Ah amigo Aquí está Ah Oh no No Vale Otra cama Digo Ahí está ya lo que era La Wow Wow Este bloque Me encanta Así de claro Lo digo ¿Qué pasa si lo rompo? Es que quiero picarlo con el pico Pues si me puedo llevar Y creo Vale Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Yo creo que sí Que lo vamos a ir dejando por aquí Porque Si no se va a hacer el capítulo Muy pesado Y tampoco quiero eso Y bueno Ya sabéis Si os está gustando la serie Dale like No os olvidéis Comentar Y bueno Eh Ya sabéis Nos vemos En el siguiente capítulo Hasta pronto